Saludos y buenas noches, bienvenidos a una jornada más de la Liga Sobal de Balonmano. Estamos en el pabellón polideportivo Huerta del Rey, en Valladolid, porque vuelve la Liga después de este fin de semana tan exitoso como siempre, y una vez más Jordi, vuelve la Liga, pero no queremos dejar pasar sin homenajear al Balonmano español, y nos estamos acostumbrando, yo no sé si eso es bueno. Buenas noches. Bueno, pues es bueno de entrada, lo que pasa es que a lo mejor después le echamos en falta, ¿no? Porque es dificilísimo mantener el nivel de éxito que está teniendo el Balonmano español en toda Europa, pero como bien dices, enhorabuena a todos los equipos españoles, pero la Liga Española también existe, la Liga Sobal está presente en este momento, y todavía hay cosas que decidir en relación a esos equipos españoles clasificados para las finales europeas. Recuerden, de las cuatro competiciones europeas, lo cual significa que son ocho finalistas, cinco son españoles, y uno de ellos es el que vamos a ver hoy aquí en el Huerta del Rey, el Balonmano Valladolid. Un éxito tremendo. Va a medirse al poderoso Magdeburgo en la final de la Copa EHF, y veremos. A priori es favorito el equipo de los Kretsmar de Atabin, etcétera. Pero bueno, son dos partidos y hay que jugarlos. Y decía Jordi Álvaro, volviendo a la Liga, pues sí, hay cosas que se tienen que decidir. Por ejemplo, las plazas europeas, porque el Valladolid tiene que asegurarse por si acaso la plaza europea y está en juego aquí precisamente. Exactamente, vamos a explicarlo siempre. Hay cuatro competiciones europeas, por lo tanto hay cuatro plazas fijas para los equipos españoles, pero como hay una final española, lógicamente ahí hay un título. Por lo tanto ya son cinco plazas, más los títulos que puedan sobrevenir por parte del FC Barcelona, por parte de Ciudad Real o por parte del mismo Valladolid. Por lo tanto, atención, porque los cinco primeros entran fijo, y aquí está haciendo la plaza. Perdón a Jordi, porque recordemos, los últimos años hasta el sexto equipo en muchos años se ha metido en Europa. Por eso digo, este año puede ser el sexto o hasta incluso el séptimo. Entonces vamos a ver qué pasa con esta sexta plaza. Bueno, pues vamos a hablar con Juan Carlos Pastor. Fernando López, buenas tardes. Yo no sé si se habrá bajado ya de la nube de felicidad en la que se debe encontrar. Buenas tardes. Pues con él estamos con Juan Carlos Pastor, al que hay que darle la enhorabuena por ese pase a la final de la Copa de HF. Y nos comentaba Marcos López si ha bajado ya el equipo en general de la nube del pasado domingo. Gracias lo primero y espero que sí, que haya bajado al parque y que toca trabajar. La verdad es que fue impresionante lo que se pudo vivir aquí el domingo con un pabellón con cerca de 4.000 espectadores. Sí, algo que nunca habíamos visto, tener 4.000 personas y encima remontar en la eliminatura que se nos había puesto bastante cuesta arriba. La suerte no ha acompañado en el sorteo de la final un difícil rival, el Maddeburgo, y encima el partido de vuelta será en Alemania. Bueno, pero ya es un cala cruz, ¿no? 50%. Importante estar en la final, bueno, hay que jugar los dos partidos y disfrutarles, ¿no? No cabe duda que si habría sido mejor jugar aquí el segundo, pero si juegas ahí el primero y te meten de mucho, luego no hay nada que hacer aquí. Hay que jugar a disfrutar los dos partidos y ya veremos cuando llegue. Y un equipo grande como el Valladolid tiene que cambiar rápidamente de chip, pasar de la competición europea a la liga, porque hoy también se está jugando, yo diría que muchísimo en este partido frente a Galdas. Bueno, grande entre comillas, ¿no? Yo diría, aunque estamos ahí en Copa de Europa, pero yo creo que trabajador. Sí, ahí lo estamos jugando bastante porque significa si ganas hoy está entre los seis primeros y bueno, y solo ganando el Barterón en la Copa de Europa tendríamos uno para el próximo año, ¿no? Que para nosotros sí que es bastante importante. ¿Cuál puede ser la clave de este partido frente a Galdas? Ellos tienen una primera línea impresionante, Raji Parasenko de la O, Julio Muñoz, que está a un nivel muy alto y que hay que defenderles bien, ¿no? Esa es un poco la clave. Gracias, Juan Carlos. Suerte para este partido, pero sobre todo para la final de la Copa de HF. Gracias a vosotros. Eso es, nos sumamos a las palabras de Fernando López. Suerte al balonmano Valladolid en esa final de la Copa de HF, que le enfrentará al Magdeburgo, algo así como dentro de 15 días. Hablemos ahora del balonmano Galdas, porque precisamente hoy aquí se enfrenta Jordi Álvaro, dos de los equipos que decimos que hacen un balonmano más dinámico, más ofensivo. Exactamente, dos equipos que hacen un balonmano muy ofensivo, muy rápido, muy fresco, que a veces se les echa en falta un poquito el rigor defensivo, pero que, por ejemplo, hablando de Valladolid, demostró, por ejemplo, la competición europea, que también es capaz de saber defender bien, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cómo sale este partido. En principio, todo hace pensar que vaya a ser un partido de muchos goles, pero después la dinámica de la competición, el propio partido es el que manda. Bueno, y hablábamos también del historial europeo del Valladolid. Recordemos que el club balonmano Galdas también sabe lo que es jugar una final europea. En este caso de la Copa City fue la temporada 94-95. No hubo suerte, no la ganó, fueron finalistas. Y en ese partido estaba precisamente un jugador que hoy está en Valladolid, Alemaní. Pero vamos a hablar antes con Jordi Rivera, el técnico canario, el técnico catalán del equipo canario, Fernando. Con él estamos y vamos a preguntarle en principio, no sé si le has dado algún consejo para esa final de la Copa IHF que tiene que disfrutar el Valladolid a tu compañero, al entrador del equipo rival. Bueno, hemos estado hablando de ello, ¿no? Sobre todo darle la enhorabuena por el éxito de llegar ya a una final. Y bueno, pensar, nosotros también nos tocó jugar el primer partido en casa con un equipo alemán y el segundo partido ahí. Y bueno, en casa solo pudimos ganar de tres y a veces un poco la obsesión de querer ganar de muchos goles en casa para asegurarte un poquito ahí nos hizo precisamente eso, no poder ganar de muchos. Quizás si hubiéramos jugado con la tranquilidad y no con la obsesión de ganar de muchos, pues nos hubiera podido salir mucho mejor la eliminatoria. Y al final ahí, pues bueno, parecía que ahí bueno, hubo partido, nos parecía que el arbitraje iba a ser muy casero. No lo fue, por lo tanto a veces hacer tantos pronósticos no es bueno y lo importante es jugar partido a partido y yo pienso que puede ser un buen consejo para que puedan ganar la final. También comentamos con él que un equipo como el Valladolid, inmerso en varias competiciones en Europa y en Liga, tiene que cambiar rápidamente de chip porque este partido es vital para los dos equipos. Yo no sé quién se está jugando más. Bueno, es muy importante para los dos. Por lo que toca por nuestra parte, este partido es importante, primero porque nos alejaría del Teucro, que en estos momentos nos pisa los talones a un punto, y luego porque nos permitiría seguir soñando para ocupar esa sexta plaza que da toda la impresión de que va a ser una plaza europea. La vez que queda un calendario, dos partidos algo complicados, tenéis que viajar inmediatamente desde aquí, os vais prácticamente a Barcelona. Sí, tenemos Barcelona y luego el último partido en Chapela, y bueno, Valladolid tampoco lo tiene fácil porque tiene que ir a jugar a Chapela, que se juega mucho, y luego recibe aquí al Vidasoa, que probablemente también se vaya a jugar mucho, ¿no? Por lo tanto, todo pasa un poco por este partido. Habrá que desear que los equipos españoles ganen cuantas más competiciones europeas mejor para que vaya bajando un poco el listón para llegar incluso al séptimo puesto. Por supuesto, yo confío que o bien Valladolid o Ciudad Real, porque yo creo que tanto Barcelona y a la Recopa, pues por supuesto, porque hay dos equipos españoles, pero yo creo que los equipos alemanes dan la sensación de que tienen muchas figuras, pero luego, a la hora de la verdad, yo pienso que la alegría con que juegan los españoles hace mucha mella en su juego. Muchas gracias y suerte por el partido. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Jordi Rivera. Esperemos que ese planteamiento, esa forma de ver las cosas, se cumpla, Jordi, y sea así que los equipos españoles sigan ganando. Por cierto, como estás en todo, has consultado el rival del que les hablábamos antes, es el Niederburbach, el equipo que ganó al Galdar aquel año 25, el equipo que ahora entrena Julián Ruiz. Exactamente. Bueno. Sí, la verdad es que la City Cup es una competición que parece adversa. Han sido los equipos alemanes los que prácticamente han copado siempre este tipo de competición. Es la cuarta, ¿no?, en cuanto a calidad, pero es así. Que nos hemos chocado. Te decía que en esa final precisamente estuvo un hombre del que les vamos a hablar, Juan Alemani, que en este partido puede llegar, imagino, son solo dos goles los que le faltan, a 2.500 goles en competición liguera, antes de Asobal y después. 2.500 goles, ¿eh? Es una auténtica burrada. Yo no sé si la tenemos ya en el micrófono de Fernando López. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, pues estábamos por aquí entre bastidores, entre bambalinas, como se suele comentar, y todavía no ha salido el Balomano Valladolid, con lo que en breves instantes intentaremos charlar con ese hombre, uno de los protagonistas. Dos goles más, se llegará al gol 2.500 en la Liga Asobal y también antes de llamarse Liga Asobal. Hablaremos con él cuando salga del calentamiento. Juan Alemani, vamos a centrarnos ya en lo que es esta jornada vigésimo cuarta de la Liga Asobal, porque después de este partido, después de esta jornada, solo quedarán dos para que finalice la fase regular. Ahí la tenemos. Dos encuentros se han jugado ya de la parte baja de la tabla, donde no hay inmersos equipos europeos. Cangas 20, Caja Pontevedra 24 y Altea 22, Chapela 24. Este nuestro partido, el que les ofrecemos en Spormanía. Y el resto de encuentros que se juegan también hoy miércoles. Barça, Caja Cantabria, Granollers, Portland. Atención a ese partido. Ciudad Real, Vidasoa. El Ciudad Real puede hoy conseguir matemáticamente, pues casi meterse entre los cuatro primeros. Y Procesa, Baracaldo, lo mismo con el Procesa de Mar puede lograr hoy matemáticamente el ser segundo ya en la fase regular. Bueno, yo creo que es el que lo tiene más fácil en principio, ¿no? El resto está complicado porque si Ciudad Real se puede meter en los primeros cuatro puestos, pero seguro que Ciudad Real quiere además quedar tercero para evitar el cruce contra el FC Barcelona, que es el auténtico Coco, ¿no? Pero o sea que todavía quedan muchas cosas de decir por arriba y también por abajo, porque no está nada claro quiénes van a ser los cuatro equipos que vayan a participar en las liguillas de descenso. Todavía hay cosas a decidir en la Liga Sobal. Sí, salvo que el Barça será el primero, ahí lo tenemos, ya es matemáticamente primero y que el Procesa prácticamente tiene garantizada la segunda plaza, pues hay cosas que se están jugando y ahí tenemos cómo están el Valladolid y el Galdar, solo les separan tres puntos en la clasificación. Bueno, el Valladolid hoy está esperando que el Caja Cantabria cierta en el Palau y que ellos ganen para colocarse a un punto del Caja Cantabria, pero a su vez el Galdar, recuerden, si gana hoy aquí se colocará un punto del Valladolid, esta es la parte baja de la tabla en la que cada vez parece más claro que Alcea y Baracaldo junto con Cangas estarán en la liguilla de descenso, la cuarta plaza va a haber tiros por evitarla. Ahí está Chapela peleando con de nuevo el Virasoa, un histórico que se ve en esta tesitura y el Graoyers que todavía no ha resolvido también esta papeleta. Y decía, ahora sí que estamos con Juan Alemani, adelante Fernando. Estamos con él, yo no sé si 2500 le suena a una cuenta de bar de unas cañas o a un número importante como lo que es. 2500 goles puedes marcar hoy en la Liga Soval, esto es impresionante. Sí, la verdad es que también han sido muchas temporadas, ya llevo 17-18 temporadas y bueno, aunque siempre se dice que es una anécdota, no esto de los goles, pero la verdad es que es muy bonito lograrlos, eso es señal de que sigo jugando y es lo importante. Por cierto que a pesar de las temporadas uno se sigue emocionando cuando ve pabellones repletos como el pasado domingo aquí en Valladolid y cuando ve que su equipo se mete en la final de la Copa de HF. Fue impresionante porque el pabellón estaba a reventar con un público totalmente entregado al equipo como ha hecho toda la temporada y la verdad es que si eso se compensa con una final para este público pues fenomenal, la verdad es que ha salido todo bien y esperamos que sigan viniendo los éxitos. Lo más importante será ayudar también hoy que os juguéis muchísimo con esos dos goles que te ayudan a conseguir el 2500 para conseguir una victoria. Mucho más importante la victoria y asegurarnos matemáticamente el sexto puesto y luego pues si marco los goles bien, pero lo más importante y por encima de todo está el equipo del club. Enhorabuena de antemano. Muchas gracias. Enhorabuena a Juan Alemani, el veterano de un equipo jovencísimo, Jordi. Bueno, es tal el contraste que nos acaba de decir Juan Francisco Alemani que lleva jugadas 17 o 18 temporadas, es que algunos compañeros cuando Alemani ya estaba en la Liga Sobal aún no habían nacido, señores y señoras, no habían nacido. Y aquí hay varios jugadores que tienen 18 años, ¿no? Roberto García, Paco López, Iker Romero, Chema Rodríguez, Dios mío, ¿quién le iba a decir, no? Pues se conserva bien Alemani, se conserva muy bien. Los viejos rockeros nunca mueren. Bueno, decía Juan Carlos Pastor que tienen que prestar mucha atención a la primera línea del Galdar, no es para menos porque ahí tenemos a Parashenko, que pedazo de temporada está haciendo, 181 goles, un promedio casi de 8 goles y de la OZ es el octavo máximo goleador con 4,9 y tampoco debe andar muy lejos Rajic, que lleva un promedio creo superior también a los 4 goles y eso es lo que venimos diciendo toda la temporada, lo bien que juega, lo fluido que juega la primera línea de los Canarios. Son tres jugadores junto a Julio y Muñoz que tienen una gran calidad, no solamente de lanzamiento, sino de juego colectivo y sobre todo capacidad de penetración.